Ángel, ¿cómo le va? Ángel, Ángel, vamos bien, ¿no? ¿De qué te reís, hijo de puta? ¿De qué te reís? Hijo de puta, la puta que te parió. Seguí, no hables conmigo, hijo de puta. No hables más conmigo, hijo de puta. Seguí, seguí. Ángel, pero Ángel... Me interesa tres pelotas hablar con esos hijos de puta. Pero Ángel, estamos con el programa. Hijos de puta. Ángel. Foul del tres fue. Foul del tres. Hijo de puta. El otro que no levanta la bandera. Es un hijo de puta. Ángel. Eso lo que es, hijo de puta. Tranquilo, Ángel. Foul, Foul del tres fue. ¿Cómo Foul del tres? Seguí, seguí con eso y dejé de romper las pelotas. Pero Ángel, no se ponga. Que te parió. Me interesa todo, hombre. Pará, 22. Ángel. Está caliente. Ángel. Pero usted me tiene que decir cómo quiere que sigamos, Ángel. Ángel. Hijo de puta. No, bueno, bueno. Hijo de puta. Tranquilo, Ángel. Eso es eso. Hijo de puta. No se ponga así. Hijo de mil y una puta. No, no, no. La puta que lo ha dejado todo. Ángel, tapa. Tranquilo, Ángel. Cinco, te estoy pidiendo un general. Hijo de puta. Pero, pero no sea así. Así es el pleno que querés. La puta que te parió. No, no, no. Ángel. Y tú requejo, si no la escuchaste en la anterior, hijo de puta. Ahí está, ahí está el requejo. Pará usted, requejo. Parió. Ahí está. Se la agarró con usted el director requejo. Ahí está, le encontró el Ángel Capa.